Flora, el Festival Internacional de las Flores, ha presentado esta semana la amplia programación de su sexta edición, que se celebrará del 16 al 26 de octubre. Con el lema de Inteligencia Vegetal como hilo conductor, Flora mostrará las instalaciones artísticas de cinco creadores florales de prestigio internacional. En esta ocasión los protagonistas serán Hau Hall, que exhibirá su obra en el Palacio de Viana, Flower Gardens en el Palacio de Oribe, Flowers Barbornai en la Diputación de Córdoba, Tadá Ocer en el Museo Arqueológico y Harriet Parry en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral. Somos una ciudad que debemos aprovechar este magnífico evento que ha cuajado en la ciudad, que en la ciudad es querido, porque son más de 100 también las entidades que colaboran dentro de la ciudad con este festival. Nos sitúe en ese lugar de ciudad del conocimiento en el entorno de la botánica. Un festival que tiene un impacto económico y turístico inmenso que ya está consolidado en la ciudad. Cada euro invertido en el presupuesto de 2022 se generó un valor de 16,5 veces gasto turístico. El segundo fin de semana con mayor ocupación hotelera de Córdoba fue el de Flora por detrás del fin de semana del Puente de Mayo. El festival plantea para esta edición un centenar de actividades paralelas, entre las que destaca la conferencia del neurobiólogo Stefano Marcuso, una colaboración con el Festival de la Guitarra con Raíces y Cuerdas o un canal específico en la plataforma Filmin. Entre las novedades, la primera incursión en la provincia con toma de tierra, un espectáculo de flamenco contemporáneo, danza y nuevas dramaturgias de la bailaora cordobesa Melisa Calero, que se interpretará primero en la localidad de Palma del Río y después en la sede de la Diputación de Córdoba. La programación se completa, como no podía ser de otra manera, con la tradicional guerrilla floral. Además, el festival volverá a contar con una intervención fuera de concurso que se instalará en esta ocasión en el Centro de Creación Contemporánea C3A, bajo el amparo de la Fundación Thyssen Bonnermisa, bajo el nombre de Matrix Vegetal, de Patricia Guerrero. Flora es una idea original de Cizaicultura financiada por Cizaicultura y el Ayuntamiento de Córdoba, y que cuenta con la colaboración de varias instituciones y empresas cordobesas. Finalmente, el Consejo del Instituto Municipal de Deportes ha aprobado el pliego para la ejecución del equipamiento deportivo que se ejecutará en el Antiguo Solar del Pabellón de la Juventud, en el distrito sur de la capital, y que tiene un valor estimado de 64,5 millones de euros. Todo ese complejo deportivo ocupará una superficie de más de 5.000 metros cuadrados, en prácticamente tres manzanas y una azotea, y se espera que esté rematado antes de que finalice este mandato en colaboración público-privada. Después de décadas, por fin, vamos a poder poner en marcha ya, de forma definitiva, sin más trámites, ese contrato para sacar adelante esta sala deportiva en el distrito sur, donde estaba el Polideportivo de la Juventud. La ejecución de este equipamiento tiene un coste aproximado de 5,1 millones de euros, y en la planta baja irá la piscina climatizada, mientras que en la azotea se instalarán dos pistas de pádel. En las otras dos plantas intermedias se acogerán las zonas Firmet Wellness y una zona también de cross-training. Es un proyecto ambicioso, un carácter de detalles mucho más amplios. Yo suelo decir dos datos. Uno, el presupuesto para el total de los 40 años de vigencia de esa concesión, estamos hablando de un contrato que se valora en 64 millones de euros, 64 millones y medio, para saber exactamente. Desde el ayuntamiento se ha querido incluir en este logro al Consejo de Distrito Sur, por ser un equipamiento deportivo de barrio en respuesta a una demanda ciudadana desde hace unos 40 años. Un equipamiento deportivo que nace del consenso y del diálogo con los vecinos y nace también de un estudio de viabilidad que nos asesoraba sobre qué tipo de instalación era más adecuada para buscar la sostenibilidad con el barrio y también para buscar con la identidad de la propia familia que tiene el Distrito Sur. Precisamente teniendo en cuenta el perfil socioeconómico de este distrito, las tarifas estarán adaptadas a los bolsillos de los vecinos y vecinas, de modo que van a ser una de las tarifas más económicas de todas las instalaciones municipales de la ciudad. Con la inauguración de la nueva puerta de acceso al Alcázar incluida, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha realizado un balance positivo de sus 100 primeros días en los que asegura haber cumplido todos sus objetivos marcados. Entre ellos, la quinta bajada seguida de impuestos, la aprobación del presupuesto de 2023, el final de los procesos urbanísticos sobre la base logística o el inicio de contactos sobre los cinco grandes pactos de ciudad. En la gestión pública, con otros concejales que se han incorporado desde el ámbito privado, con directivos que ya nos acompañaban en la anterior etapa y nuevos directivos que se incorporan en esta y, sobre todo, manteniendo la senda del diálogo con los agentes económicos, sociales y culturales. El alcalde ha incluido en ese balance un plan integral de limpieza para la ciudad, la creación de nuevos empleos públicos, el refuerzo de las empresas municipales, la continuación del Anillo Verde, los terrenos para un nuevo parque de bomberos o el inicio de uno de los cinco tanques de tormentas que tendrá la ciudad. También obras que hacen de Córdoba una ciudad más accesible. Por eso hemos continuado con la obra de mejora de accesibilidad en zonas completas de nuestra ciudad, en concreto en Levante, Distrito Sur, Gran Capitán, Cerro de la Golondrina, Huerta Santa Isabel y en breve arrancan las obras de accesibilidad en Gran Via Parque, Vista Alegre y Avenida del Aeropuerto. Son en total 33 proyectos iniciados en esta primera fase del mandato, una cada tres días, con los que se ha ido cerrando carpetas y dejando ya para más adelante otras iniciativas de peso, como es el caso de Caballerizas Reales o el Estadio del Arcángel, que siguen en la cartera. Aucorsa ha puesto en marcha una nueva web donde se han volcado todas las demandas que los usuarios han ido haciendo en los últimos años, de modo que se agiliza enormemente la tramitación de cualquier gestión vía online. De este modo se mejora el servicio para los usuarios habituales y se intenta captar el interés de futuros viajeros. Y esto va de eso, esto va de poner más información en la mano, precisamente a través del móvil, por ejemplo, o cualquier dispositivo electrónico, y ponérselo fácil. Eso es lo que se conoce como usabilidad, algo que es usable, algo que es práctico, algo que es intuitivo. Eso facilita mucho mejor el acceso al servicio y hace que más gente se decante por utilizarlo. La página web tiene mucha carga de accesibilidad, de usabilidad y de adaptación a cualquier tipo de móvil y ofrece una serie de facilidades para realizar los trámites personales. Es el caso, por ejemplo, de todo lo relacionado con las tarjetas y bonos de transporte. De este modo, todas las recargas se pueden hacer online, por lo que no es preciso cargar en el propio autobús o en los puntos de recarga habilitados, sino que se puede hacer directamente desde esta página. En los próximos 30 días, AUCORSA pondrá en marcha una aplicación para móvil desde la que se podrán gestionar el conjunto de tarjetas de una familia y personalizar las rutas, de modo que toda la información relacionada con ellas aparecerá en forma de alerta en el propio teléfono. En menos de 10 días, el Ayuntamiento de Córdoba habrá cubierto ya las 19 plazas de porteros que se necesitan en los colegios cordobeses. Se hará a través de una bolsa de empleo que se cuenta con unas 300 personas y que permitirá, según el propio consistorio, incorporar de forma ágil y rápida a este personal. Además, gracias a esta bolsa se cubrirán las plazas de cuatro ordenanzas en diferentes centros cívicos de la ciudad. Vamos a cumplir con una demanda, como siempre digo, justa, como digo en otras ocasiones, por parte de la comunidad educativa, que afortunadamente, después de un trabajo intenso en estos 100 primeros días, pues hoy podemos daros avance. Una intervención que va a suponer un coste anual cercano al millón de euros procedente del presupuesto municipal, que se irá incrementando año a año hasta conseguir un servicio de ordenanzas óptimo. Un trabajo en los colegios que se presenta largo y ambicioso, para lo que el alcalde ha querido hacer una reflexión. Parte, el parque que tenemos de colegios, es un parque de colegios que tienen décadas de antigüedad. Son de los años 70, 60 e incluso de los 50. Eso implica que las actuaciones que tenemos que llevar a cabo son ambiciosas, son costosas y requieren una dedicación, un esfuerzo por nuestra parte, pero también recursos económicos. Y esa es la parte que vamos a dedicarnos al 100%, pero también pido paciencia y comprensión para saber que lo que lleva décadas, en mantenimiento, y ahora requiere ya no solo un mantenimiento, sino una renovación, va a requerir por nuestra parte también tiempo. Además, el alcalde ha querido destacar que el papel municipal en los centros educativos es mucho más amplio, con actuaciones como el plan de sombras, medidas de climatización, planes de poda, limpieza o mantenimiento. Así se va a llevar a cabo un plan de mantenimiento integral en los 71 colegios de la ciudad, con actuaciones que llevan años sin hacerse. En concreto, desde infraestructuras se está trabajando en tres líneas. Las sombras, con un plan que tiene un presupuesto de 850.000 euros para actuar en 43 colegios, reformas o actuaciones integrales en las que se invertirán 5,7 millones de euros procedentes de diferentes fondos y la labor de mantenimiento.